Domingo, como saben, es el final de la superproducción sobre la vida de Juan Gabriel, titulada Hasta que te conocí, que has roto récords de audiencia, no solamente en Estados Unidos, sino en todo México y Latinoamérica. Parte de ese éxito se debe al excelente trabajo de sus protagonistas. Y hoy me acompaña el protagonista principal, Julián Román, que le da vida a Juan Gabriel en su etapa adulta. Soy fan tuyo. Oye, ¿qué talento tienes tú para poder imitar a una persona y al mismo tiempo darle tu toque particular? Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues estoy feliz. Es que esto ha sido un sueño. Son de esos personajes que cuando los actores dicen me sueño esta oportunidad y este sueño, y esta oportunidad, pues, este es el personaje soñado de hace mucho tiempo. Bueno, tú eres colombiano. Obviamente tuviste que interpretar a Juan Gabriel, que es mexicano, con este acento tan particular. O sea, fueron una cantidad de retos increíbles. Te cambió la vida, me imagino. Sí, completamente. Pues, primero, me fui a mi casa. Entonces, estaba fuera de mi casa, fuera de mi ciudad, fuera de mis costumbres, el acento de Juan Gabriel es particular, porque es mexicano, pero es del norte, y no solo es del norte, sino también de Michoacán. Entonces, las ches son diferentes, el seseo es diferente. Y lo que más nos preocupaba o me preocupaba era no hacer una imitación, sino realmente hacer una interpretación de Alberto. Y ese fue el trabajo que hicimos durante mes y medio antes de empezar a grabar, y sobre todo el respeto que siempre quisimos tener con Alberto, que es la historia que se cuenta en hasta que te conocí. Oye, tú sabes que me imagino que después de acabar este proyecto, cuando uno tiene un proyecto, me pasa a mí, cuando tengo un proyecto así muy emocionante, y que me agarra todo el tiempo y la concentración, uno tiene como una caída, como un bajón. Horrible. Es como una depresión, en cierta forma. ¿Te pasó? A mí me pasa con los personajes, es que cuando termino, es como si hubiera terminado con una novia. Sí, claro. Entonces, cada uno como, en Colombia se llama Tusa. Entonces, con una tusita ahí todo el tiempo, como, claro, ya no te vuelves a vestir como el personaje, ya no vuelves a interpretarlo. Es una ruptura. Y es doloroso. Es como que se te va algo de tu vida. Claro, y le has entregado tanta energía y tanto tiempo haciendo lo mismo, que es muy duro abandonarlo. Y ahora cuando vas por la calle, todo el mundo te conoce automáticamente. Impresionante. Sí. Impresionante. Sobre todo, el agradecimiento que hay es como, oiga, qué bonito el trabajo y el respeto hacia Juan Gabriel, porque todos tienen una imagen colectiva emocional de él. Entonces, la serie logró tenerla sin irse ni a la comedia, ni al drama, 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 sino el respeto que se quería. Entonces, la gente agradece mucho el trabajo que hicimos todos. No, y te transfieren, me imagino que ese cariño es Juan Gabriel, porque te creen que eres Juan Gabriel. Impresionante. Ayer en el aeropuerto me decía una niña de seguridad, no puedo creer, volteé a mirar y dije, llegó Juan Gabriel. Ay, qué bella. Oye, hablando de todo un poco, entonces, lo bueno de todo es para que sepan los televidentes de Telemundo, que con esta serie, con este último capítulo de Hasta que te conocí el domingo, no dejan de verte, porque tú vas a estar próximamente, en un futuro cercano, en la pantalla de Telemundo, con una miniserie titulada El Comandante sobre la Vida de... De Hugo Chávez. De Hugo Chávez, que eso es un tema... Sí, sí, iba a estar interesante. Va a ser alguien muy querido, alguien muy polémico. Sí, sí, sí. Ahí voy a hacer un personaje de la ficción, se lo inventaron, que está detrás del personaje de Hugo, y que es como un militar amigo de él. Es una historia ahí bastante complicada, pero está muy interesante este cambio. Son esas cosas afortunadas que tienen una en la carrera, pasar de un extremo a otro. Bueno, pues muchísimas gracias... Muchas gracias. ...por tu visita en el día de hoy. Muy suerte este domingo, que es el que va a romper récords. Seguro, póngale el sello. Así que el domingo, en el horario que van a ver en pantalla, hasta que te conocí. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.